Se acerca el gran día para los británicos, el 29 de abril va a ser feriado en Inglaterra. Bueno, con paraguas en mano bajo un poco de lluvia, los novios más vistos por todo el mundo hicieron hoy su última aparición pública antes de la boda. Vamos a Londres con Claudia Rebasa. Un gusto saludarte, Claudia. Te vemos también con paraguas en mano. Bueno, cuéntanos qué hicieron hoy el príncipe William y su prometida. Hola, Glenda. Hola, Mercedes. Guillermo y Kate desafiaron definitivamente la lluvia este día en Lancashire, en donde inauguraron una escuela y también conversaron con, visitaron comunidades que son lideradas por jóvenes. Aproximadamente 15 mil personas trataron de verlos y saludarlos personalmente. Muchos de ellos niños y muchos de ellos esperaron hasta cuatro horas en línea para poder saludarlos. Los novios se mostraron muy entusiasmados y hasta se disculparon con algunos por el mal tiempo de este día lunes. Y es que la pareja ha hecho algunas apariciones oficiales anteriormente, luego del anuncio de su boda. Ellos estuvieron en Escocia, en la Universidad de St. Andrews, donde se conocieron como estudiantes hace muchos años. Y también el príncipe Guillermo recibió a la prensa y a su abuela, la reina Isabel, en la base aérea de Anglesey hace dos semanas. Y es que los analistas dicen que esto es todo un entrenamiento ante cámaras para la pareja, para lo que será el gran día. Y según analistas también dicen que Kate parece muy cómoda frente a las cámaras y no lo está haciendo tan mal. Y es que ya los preparativos para el 29 de abril están en toda marcha. Y como les contamos en este reportaje, no solo son Guillermo y Kate los que tienen una agitada agenda. Veamos. Desde el anuncio del compromiso no hemos parado. Mucha actividad para esta pareja y para el anuncio de su compromiso. Las cámaras registran cada detalle para el gran día. Todos se preparan entonces para este gran evento. Tenemos aquí a Kate Middleton's y también al príncipe Guillermo. Príncipe Guillermo, gracias por invitarnos a su boda. De nada. Confundido. Aunque por un momento soñamos estar en la lista de invitados, este príncipe tiene por nombre Simon. Yo soy ingeniero civil, una carrera totalmente distinta, es completamente diferente. Y Kate se llama Natalie. Este es un trabajo a medio tiempo para mí. Solo por la experiencia y el poder ganar algo de dinero extra. Ellos posan para un libro que celebra el romance real, dirigido por la fotógrafa Alison Jackson. Ha sido muy divertido. Hemos grabado escenas muy divertidas. Y hemos tenido muy buen feedback del público cuando hemos estado en las calles. La idea nació luego del anuncio del noviazgo. Un detrás de cámara con los preparativos, la boda y todos esos momentos que todos queremos ver. Recuerde, no sabemos realmente mucho sobre la familia real y su día a día detrás de las cámaras. Así que estoy tratando de imaginarlo, que podamos ver un poquito de, tú sabes, cómo es esa vida. Y esa vida es captada con mucho humor por Jackson. Y claro, no faltan algunos famosos. Aquí vemos a David Beckham con un interesante regalo de bodas para el novio, seguido por Elton John y su bebé, quien lleva un particular atuendo. Que es algo de práctica para los futuros padres. Y no nos olvidemos del príncipe Enrique, quien llega para discutir los últimos detalles de la despedida de soltero. Pensé que sería muy bueno ver la historia en orden cronológico. Cómo empezó el romance, cómo se consolidó y los días que pasaron en St. Andrews. Cómo han vivido juntos por años. Pero nosotros, tú sabes, el público, no sabíamos que ellos ya habían vivido juntos por tanto tiempo. Y con el libro terminado, las ofertas siguen lloviendo. Yo no me doy cuenta, pero todos mis amigos y familia dicen que me parezco a ella. Posiblemente hasta después de la luna de miel y supongo que cuando se convierta en rey también me llamarán. Pero seguro que tendré que tener menos pelo para ese entonces. Claudia Rabasa, CNN, Londres. Y como les contamos, las ofertas están sobre la mesa para los dobles de Kate y Guillermo. El día 29 de abril podremos verlos en diferentes eventos especiales, en centros turísticos y hasta restaurantes. Todos tienen ya el día asegurado en alguna actividad. Glenda, Mercedes. Oye, Claudia, estos dobles me parecen una joyita. O sea, son la joya de la corona. Casi que más divertidos que los reales, de verdad. O sea, ¿quién necesita la realidad cuando tenemos este surrealismo aquí de los británicos? Me parece fabulosa la idea. Y, oye, sabemos que muchos están haciendo negocios. Eso sí, como vemos aquí, no solo esta fotógrafos, sino otros también ya les ha llegado otros productos que estarán a la venda inmediatamente. Cuéntanos qué más están vendiendo por allá. Así es, Mercedes, los souvenirs y recuerdos de la boda, como ya hemos dicho en anteriores oportunidades, están a la orden del día. Pero déjame mostrarte esta vez uno de ellos que está causando sensación. Tengo aquí en mi mano una taza conmemorativa de la boda en donde puede haber primero a Kate Middleton. Y a su costado tienen a quien debería ser el príncipe Guillermo, pero en este caso es el príncipe Enrique. Es el príncipe Enrique. Esta ha sido una taza vendida por una compañía china que está vendiendo sensación. Se equivocaron, ¿eh? Y tienen, exactamente, pero las tazas están súper vendidas y si ustedes ponen una orden en internet pueden esperar hasta seis semanas. ¿Cuánto cuesta? 12 dólares, entre 12 y 15 dólares. Bueno, Claudia, muchas gracias. Muy interesante todo tu reporte. Claudia, rebasa con lo último de la boda real desde Londres.